¡Vamos, popo! Me afecta que no me des de comer Si tengo hambre Me afecta la luz del sol Y la oscuridad por la noche Me afecta que no me digas a la cara Que no me digas nada de nada Y me afecta que me pises al bailar Y te confundes como si nada Y ya sé que soy solo lo que soy Que no voy a ser más Que no puedo ser más Y ya sé que soy solo lo que soy Que no voy a ser más Que no puedo ser más Me afecta que no me felicites por mi santo Tú sabes que me afecta Me afecta que nunca bajes la tapa del baño Perdón si soy yo Me afecta que me cuentes lo que harías con aquel Si a quien quisiera Y me afecta que el que quisiera al final quiera Y vas, y con él te vas Y ya sé que soy solo lo que soy Que no voy a ser más Que no puedo ser más Y ya sé que soy solo lo que soy Que no voy a ser más Que no puedo ser más Y ya sé que soy solo lo que soy Que no voy a ser más Que no puedo ser más Y ya sé que soy solo lo que soy Que no voy a ser más Que no puedo ser más Que no voy a ser más Y ya sé que soy solo lo que soy